bueno gracias a dios ya terminamos de almorzar y estoy contento que hoy si comiste bien mari ay si, no tenia hambre pero si comí yo digo que si te damos pasta un caldo de hierba ay no me pasa era dicho no, mira pues que le decía le decía me estaba diciendo mari usted que se echó en el cachete pintura me dice que me mira rojo aquí pintura, chile me chile es que yo le saque las semillas a un pedacito de chile jalapeño y me tope en los dedos aquí te arde comí con dolor, con ardor pero lo bueno que gracias a dios comiste y lucía también, comiste bien o si? como dijo, me embarré vitamina aquí en el cachete, pedo de chile bueno gracias a dios, gracias a dios nosotros ya comimos pues ahí en que se dan a su tortillita también la doñita y su hija la comieron aquí con nosotros y... bueno ya no quise seguir grabando porque ustedes saben, va grabando no hubieran comido jajaja no comió uno bien así va está uno platicando y ya no sabía, no sabía yo si a comer jajaja vine con ustedes vaya que traje un pollo entero así no? como que la presión tan sé que yo vengo aquí con ustedes trajeron demás vieron que allá medio camino veníamos dos a donde paramos a comer ay... pero no había un buen punto entonces mejor vamos hasta allá donde vamos a ir le dijeron a Mari y comemos tenemos una buena sombra decía y aquí encontramos la buena sombra que rico está ese es peor que está un poco nublado también pero bueno seguimos entonces acá con doña Gloria y su hija Daisy yo le decía les cuento que yo le decía aquí a doña Gloria que le voy a regalar 10 pollos para la comida los poes están en promedio como de 4 libras y media Mari o 5 dependiendo como estén de grande dependiendo el tamaño que estén estamos hablando como de unas ¿cuántas libras? unas 50 libras va 45 libras por ahí de 45 a 50 libras con medio quintal de pollo más que todo ya que allá en la granja por donde Marleny vive ahí hay bastantes pollos de venta entonces vamos a ir a a... vamos a comprar a encargarlo cabal no Mari parece que no se puede encargar porque lo encargas hoy dentro de 5 días ya van a pesar otra libra más ya valen más si como los pollos comen comen de día y de noche pero pero tampoco se pueden comprar solo porque no es cuando ya lo van a matar se ponen flaquitos no ahorita pueden traerlos ahorita muy luego tiene que ser un día antes pero mire pues yo la voy a apoyar con 10 pollos para que haya para almuerzo pues y le voy a regalar su pastel para que ahí lleva el nombre donde diga felicidades Deysi en sus 15 años si ajá gracias Don Pablo si usted me me apoyan con pollo pues yo aunque sea voy a ver que hago yo para comprar los los que va los ingredientes ingredientes que se va con eso ya de que clase podemos hacer también que clase de comida le gustaría a usted para su hija en ese día pues que no lleva mucho dinero el guisado pollo guisado eso lleva arroz lleva arroz y verduras te gusta el guisado Deysi? si me gusta lo puedes hacer yo no se que iba a decir si lo puedo está bien Doña Gloria entonces más seguro pollo guisado si pollo guisado ah bueno comprar yo los ingredientes que se va con eso lo que ustedes me me apoyan me ayudan con eso pues le agradezco mucho Don Pablo si es que vieron ustedes que yo entiendo las personas que a veces pues si alguien dice bueno voy a perder la vergüenza voy a pedir ayuda es porque tiene necesidad no cualquiera va a decir voy a que me graben porque me va a ver toda la gente del jabalí eso es lo que piensan algunos pero cuando la necesidad se le presenta a uno también es bueno pedir ayuda si aunque hay críticas ustedes saben que hay gente que hablan mal de uno que está pidiendo pero lo mejor pedir no robar no robar la buena no tenga pena si ustedes desean ver donde yo vivo yo vivo allá en la esquina y quieren ir allá a mi casa a ver si hay almuerzo ya comió vamos vamos a acompañar entonces nos está invitando hay almuerzo le digo yo no porque ya comió todo si terminaron de comer va la lucia apenas camina esta panda ya no aguanto bueno vamos a ir entonces a la casa de de Daisy a conocer y allá vamos a estar enfocando el resto de este video que bonitos los perritos detrás siguiendo a los dueños eso es lo bonito de los perritos donde van los dueños ahí van ellos jajaja son los amigos del hombre dicen bueno vamos a entrar por acá ah se van a traer leña también ah de hula bienvenidos a la casa de doña como dijo que se llamaba gloria gloria si aquí donde yo vivo mire que manojones tiene usted tiene 20 le queda algo cerca laulera por aquí si algo cerca que bonito que donde vive doña gloria cuánto tiene aquí dos este es terreno propio de usted ay que bueno si es herencia ajá y esta casa la hicieron en la época de su esposo o después ah el cuando el estaba todavía el lo dejó hecho ajá o sea que la casa es recuerdo del finado si os recuerdo como se llamaba este esposo donelo el día ah el día el día bueno pues que bueno verdad que por lo menos dejó una buena tal vez no una gran casa pero por lo menos ahí no se moja un buen techo un buen techo solo que no lo pudo él hacerlo la cocina que unas láminas así ya rotas así solo eso lo que no lo pudo él arreglarlo solo el dormitorio que sí dejó hecho doña doña ahí se me olvidó gloria me la voy a apuntar aquí gloria doña gloria y su esposo de que murió el se murió de un diabético crónica que ah la diabetes si pero cuando ha venido así enfermo con la gastritis también que mucho le molestó más la gastritis y y así está malo uno mira que camina uno pero no sabe cómo está uno en el cuerpo vean si y vino él no tenía trabajo y por ahí cachó en su día de trabajo y después él ya que piensa se cortó piensa que no tiene trabajo y se cortó de aquí de la canilla vean y vació mucha sangre ahí donde se se puso más débil de él porque se pusieron unos antibióticos y así le quitó la hambre pero le sanó si le sanó la herida sí pero así eso esa enfermedad fue pero él se cortó ya cuando tenía diabetes ajá le dicen que una herida cuando alguien es diabético es peligrosa cuesta que sane y cuánto tiempo tardó después de que o sea que cuando él cayó cuánto tiempo tardó el postrado pues él ha venido así está malo pero de que está inspirado de una vez en cama sólo como ocho días tardó él ocho días que se quedó de una vez en cama lo sacamos pero ya no ya no se pudo ya y de cuántos años de edad tenía él como 39 años ah sí muchachón también sí y es la única hija que tuviera es la única nena que yo tengo me siento triste que no le hago nada a ella pues pero lamentablemente que el dinero hace falta si hubiera como pues con mucho gusto yo le hago a ella como no no lo hago que no tenemos dinero uno de mujer no no es igual como el tanto un hombre de la casa va a ir a ganar algo a ganar al hogar ajá Daisy tú extrañas a tu papá imagina sí lo querías mucho te hace falta no ay dios mío sí porque ella desea algo de su ropa le pide cosas que ella quiere y no tengo yo bueno es igual que está el papá de ella que él va a ir a ganarle como darle a ellos sustento diario pues y yo no le puedo dar solo la comida que yo le puedo dale a ellos pues ustedes venden leña no que dice venden leña así por manojo hay muchas personas que venden leña no sé ustedes venden no pues no hay no sé quién compre aquí nosotros queremos vender leña pero no hay no sabemos quién comprar a leña los que compran son hasta en la mera aldea ajá así que aquí son pocas casas las que hay ajá ay dios mío qué tristes ustedes yo sé que al ver este vídeo muchas personas van a entender esto porque algunos han pasado lo que está pasando Daisy llegar a sus 15 años sin tener a su papá que ustedes saben las niñas son como que tienen más más amor hacia hacia los padres y yo me he dado cuenta de eso con la nena de nosotros que ella solo llego y yo y me abraza y quién no quiere ser conmigo imagino que tú eras igual con tu papá imagino Daisy sí pero lastimosamente ya no está pero no te pongas triste Daisy primeramente dios vamos a hacer que ese día sea muy especial y yo sé que algunas personas también te van a apoyar eh no sé quizás con algún regalo después de tus 15 años o si se puede en el día pues pues que bueno verdad pero hay que pedirle a dios que que dios prueba si si y y y entonces Dios les ha bendecido a ellos verdad y comparte con otros Dios los va a bendecir más grandemente bueno así vamos a dejar este video entonces por acá amigos eh ya saben el 32 24 41 23 es nuestro whatsapp del canal así es Guatemala y pues ya el tiempo ya no nos permite jajaja pero los días dos tres días que nos quedan vamos a organizarnos así un poco a la carrera y vamos a ver que podemos hacer en sus 15 años de Daisy así que nos despedimos madre algo más gracias gracias amigos por acompañarnos y pues alguien que quiera hacerle un su regalito a Daisy pues será bienvenido y gracias por el apoyo que siempre brindan a la familia yo sé que yo sé que pues en este caso eh va a haber algunas personas que que van a apoyar a esta familia bendiciones para todos y gracias por acompañarnos adiós 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 Gracias.